Hola amigos y amigas bienvenidos y bienvenidas a conecta juventud 2.0 una iniciativa de centros juveniles hoy os traemos con ojos de gato una forma de ver madrid diferente donde vamos a descubrir secretos misterios lugares escondidos y toda la belleza que esconde nuestra bonita ciudad hoy comenzamos con historias castizas de fantasmas vamos allá sentados sentados que sea más cómodo para todos la primera historia que traemos es el misterio de la casa de las siete chimeneas paseando por la plaza del rey nos encontramos con este edificio que es el ministerio de cultura construido por juan de herrera el mismo del escorial en el siglo 16 y se caracteriza por sus siete chimeneas que dicen que tienen cierto significado pero ahora llegaremos a ello la versión más contrastada que tenemos de la historia que encierra la este edificio es que felipe segundo regaló este palacete a su hija elena cuando se casó con el capitán zapata pero este tuvo que marchar a la guerra y en flandes durante la batalla de san quintín murió la hija al enterarse estuvo mucho tiempo de luto y acabó muriendo de pena y se dice que en algunas noches una dama blanca recorre los tejados entre las chimeneas llorando la pérdida de su amada otra de las historias otra versión que hay aunque a mí me gusta más la primera dice que elena realmente era un amante del rey y se casó con zapata para disimular pero cuando ella se enamoró realmente de zapata el rey mandó asesinar a los dos y dejar ahí los los cadáveres y de ahí que la maldición se quedase en esa casa incluso hay una tercera versión que nos habla que elena era una hija ilegítima del rey y aquí viene lo que señalaba antes y el arquitecto por eso puso las siete chimeneas marcando los siete pecados capitales del que hay y como dándole al rey una forma de ver que estaba mal lo que lo que había hecho bueno aquí está hasta aquí nuestra primera historia de fantasmas vamos con la segunda la leyenda del guardia de corps para que no sepa la guardia de corps era un cuerpo real de de felipe quinto vale a la guardia real del rey y que debería escoltarle y demás y nuestra historia tiene como protagonista a uno de ellos concretamente uno se llamaba juan de chenique un soldado bastante pendenciero jugador de cartas y un don juan sabes que siempre estaba muy dispuesto a la jarana y a meterse en líos en caso que cierto día paseando él ya de vuelta al al cuartel pasaba por la calle sacramento cuando pues desde una de las ventanas vio a una mujer bellísima que llamó su atención y claro a base de los él empezó a cortejarla y subió a su a su casa y pasó la noche con ella que pasa que de repente escuchó las campanas de la medianoche de la iglesia de san justo que es una que está al lado y y se dio cuenta que llegaba tarde al relevo entonces cogió todas sus cosas de prisa y echó a correr pero estando en la calle mayor se dio cuenta que le faltaba su espada y un guardia de corso sin su espada podía tener problemas cuando llegase delante de de sus superiores así que a la carrera volvió a la casa donde había estado y cuando llegó allí se encontró un edificio antiguo destartalado triste sucio y completamente abandonado empezó a porrear la puerta ahí llamando para que le abriesen enseguida pero no había forma de que nadie contestase pero con el ruido un vecino de otra casa salió y dijo que qué hacía ese edificio llevaba cerrado 50 años ahí no habría nada no podría encontrar a nadie pero él este juan de chenique está convencido de que él había estado allí esa misma noche unas horas antes momentos antes y tenía que entrar sí o sí al final de aporrear la puerta consiguió de echarla abajo subió al piso y efectivamente se lo encontró todo lleno de telarañas todo triste todo vacío y sin más sin más no había nadie ahí no había presencia de nadie qué pasó al final que se puso a rebuscar y encontró su espada efectivamente pero aún así no era capaz de concebir lo que había ocurrido cogió su espada salió corriendo el edificio y volvió a al palacio para llevar a tiempo al relevo tiempo después se descubrió que bueno se supo que este juan de chenique acabó cogiendo los hábitos y su espada estuvo en una en una iglesia ahí puesta en recuerdo de de esta historia bien segunda historia fantasmas también otra vez una relación un poco tortuosa y vamos con la tercera historia la leyenda de la dama de la rosa blanca corría el año 1835 en madrid vale y bueno un un joven embajador llegó nuevo a la ciudad y esa misma noche le invitaron a un a una fiesta de carnaval de disfraces entonces con las prisas y demás el joven llegó a la fiesta sin disfraz alguno no le da tiempo a prepararse pero bueno como era la primera vez que estaba en madrid no quería perder la oportunidad y empezar a poner gente y a y a moverse qué ocurrió en esa fiesta bueno todo estaba pasando lo genial todo el mundo y él se fijó en una dama que vestía un vestido negro precioso y una rosa blanca lucida en el ojal de su vestido ella se acercó a él y como no conocía a nadie ella le ofrecía a bailar empezaron a bailar estuvieron bailando toda la noche fue precioso para él la primera vez que llega a madrid y encontrarse también recibido y acogido fue sensacional hasta que llegó un momento que la chica la dama le dijo que necesitaba tenía que irse allí y tenía que ir antes a una iglesia así que el joven embajador se ofreció a acompañarla cogieron un carruaje y llegaron hasta la iglesia de San José como aquí veis en la imagen tanto suspectos nuevos como antiguamente llegaron a la iglesia de San José y entraron por una puerta trasera que la chica conocía el joven muy extrañado dijo bueno, la seguiré querrá rezar, querrá estar un momento a solas y cuando llegaron allí en medio del altar se encontró un ataúd abierto con un montón de cirios y la chica dijo aquí estaba yo esta mañana pero ahora tengo que volver el joven se quedó muy extrañado y se fue decidió volver y dejar ahí a la muchacha a solas al día siguiente ojeando un periódico el joven descubrió que había un entierro y estaba anunciado iba a ir todo el mundo pues una joven dama de la alta nobleza había fallecido el joven embajador decidió ir allí a ver qué se encontraba y cuando se acercó al ataúd se encontró a la chica con la que había estado bailando el día de antes la vio decidió recoger disimuladamente la rosa blanca y guardársela en su bolsillo para él como recuerdo de aquella primera noche que pasó en Madrid bueno y hasta aquí tres historias de fantasmas muy castizas y hay más y no os preocupéis que descubrimos muchas más historias curiosas y anécdotas y demás de Madrid pero para ello tenéis que seguirnos en redes sociales ¿vale? por aquí os la dejo si queréis saber de algún lugar concreto si sabéis más curiosidades no dudéis en escribir ¿vale? en comentarios y... y os leeremos ¿vale? muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima entrega de Con ojos de gato hasta luego